Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tuoi amiche Che siamo pronti Il resto lo faremo Nell'after party Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tuoi amiche Che siamo pronti Il resto lo faremo Nell'after party Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina quando balla Vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Ho visto che sei sola Vieni con me La notte solo nostra Tu lo sai che C'ho voglia di averti ora Di gustare Mami Que ram pam pam Sei un criminale Se lo muovi Fai un delitto Io devo arrestarti O non riesco a stare tranquillo C'è la criminalità Ma sono la fatalità Che ti farà fermare Come forza di gravità E papi che tu manda Tu devi obbedire Mami non avrai pausa Che cosa vuoi fare Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Lo so che ti va Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Yeah Bebe preparati Perché stanotte Non ti faccio uscire Ti terrò stretta sotto le coperte Perché mi fa un effetto così forte Che non te lo saprei dire Se a notte fa più caldo Che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare Vale di più di una notte sola Yeah Solo quello che ti serve Se puoi sognare Sei quello di cui mi so Io non voglio le altre Prendilo 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 Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma Me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repitele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mi y ahí Solo mi amor Despídate de ese perdedor Que imagina que ya no existe yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repitele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer y no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sí, que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sí, saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sí, que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con par de amigas Más te hacía la juguetona Como que no quería la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame con esa hoja y te embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te monoya la ropa que así desnuda Mátame con esa hoja y quince en la plaza de San Juan Para mí tú eres mi lady Y yo soy tu escape baby Amigos con derecho, buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que no No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Son muchos años que pasaron Sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar Mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos Como un ballenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que si estas mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que si estas mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Y tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Y tú te pones seria Pero te hago reír Que sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Tú eres buscabulla Lento y contento Aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Vamos bien tropical Por toda la costa A chinchurrear De chinchorro, chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' matar la sequía Un poco de Bob Marley Y unos tragos de sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de puerito rico Y dale lento A tu choc de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de puerito rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Caran al viento Lento y contento Caran al viento Y dale lento Meterle violento Te puse reggaeton Pa' que me muevas el cuerpo Dale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos Que es el viento Y dale Metele su tura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos junticos Bailando Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Si lo hacemos contigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto en la mano Baby ya son como las cuatro y pico Pase eso el temprano Baby conmigo tú te sientes viva Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby estaré temprano Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi corazón Y siempre te rompo toda en mi cuarto Bebé Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos conmigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Bebecita Lo de nosotros no es un secreto Pero siempre nos vemos Bebecita No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan bien Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios Pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Si no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a ir llorar Alguien se dio cuenta Lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Pero ella no J-I-S-A 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 Cuando estás con él Que te mire Que te haga sentir mujer No te mientas Que él nunca te hará el amor Como yo Guarda tu secreto Aquí en el corazón Cuando mi boca Se perdió en tu piel No hay que serle fiel Cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible Que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible Que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible Perderte Y así mi mamá me enamoré Eh, yeah, yeah Con su carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así mi mamá me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Te juro, nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío, que me perdonen Pero si es pecado solamente quiero morir a tu lado Hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Y así nada más me enamoré Y esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia La última vez Que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Y qué cosa rara Ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Ay, si tu novio te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ay, ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que Saibu no tenía Tan solo un dos minutos se me monta encima Ella quiere que esta noche la camilla Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Y sé que tengo lo que el Moonsville no tenía Se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Lo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Y se pegó Y se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si a Saibu le termina ¿Qué? Dale guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Y si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Me dice Moonsville Vamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina Y si tu novio Te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Y si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice que tengo lo que el novio no tenía Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Que sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, pero también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, pero también sentí sus alas Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida es un lado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Te quiero que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentir Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Te quiero que no estés conmigo Y cuando no haya castigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida es un lado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que tú estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentir Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que estamos en mí Y cuando no haya castigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no haces sonido Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos en mí Y cuando no haya castigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Quien te dijo esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan a soldados Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Puedo estar peor Oh, 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 no Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podré estar peor Oh, oh, oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, no Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, no Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Puedo estar peor Oh, oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, oh, oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, sabiendo que tus besos matan No, sabiendo que tus besos vivos Quienึ轟 Hay gracias, marching 크 Movie Gracias por ver el video. 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 This. 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 Que no he entendido Si solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si solo te daba amor Porque te has ido Porque te has ido, baby Mi cuerpo extraña tu piel Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre, viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo ofreso Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te quiero con el alma Pero por hoy yo te lo ofreso Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo ofreso De Colombia para el mundo Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es oro tuyo, pero por hoy yo te lo preso Se fue la plata y quedó la pena por tanta ruma pa' mirarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los besos Mi corazón no es oro tuyo, pero por hoy yo te lo preso Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los besos Mi corazón no es oro tuyo, pero por hoy yo te lo preso Mi corazón no es oro tuyo, pero por hoy yo te lo preso De Colombia para el mundo, papá Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sí, que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sí, saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin Audio Jungle 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.